La gente pierde mucho tiempo buscando el propósito. ¿Será que Dios quiere que yo sea empresario? ¿Será que Dios quiere que yo sea futbolista? ¿Será que Dios quiere que sea misionero? ¿Será que Dios quiere que sea pastor? ¿Será que Dios quiere que me case, que sea padre de familia? Tu gran propósito y el gran desafío de Dios hoy, después de lo que Dios hizo contigo, es que vos puedas dar a conocer el nombre de Cristo en todos los lugares donde vos estés y que le enseñes a la gente lo que Cristo hizo contigo. Que les cuente a la gente que Dios te dio una segunda oportunidad de vida. Y muchos van a creer. Ese es tu gran desafío, ese es tu gran propósito a partir de hoy. Y ese es el motivo por el cual Dios te dio una segunda oportunidad.